Y el siguiente sería puntos varios. Mencionarles que dentro del proceso de regularización o término de procesos de fraccionamientos, nos presentan la solicitud de lo que son las calles de Alcalá, ahí por la zona del mesón. Si recuerdan, hemos visto este tema desde lo que fue la terminación de obras, lo que es la parte de los servicios. Cuando lo vimos en Hacienda y en comisiones anteriores, nosotros autorizamos que se hiciera un pago, en lugar de hacer unas obras de urbanización ahí, ese pago se realizó el día 15 de septiembre. Ellos ya cubrieron los adeudos que tienen. Si ustedes se trasladan, ya terminaron también las baquetas de instalar también luminarias, la parte de los servicios. Ellos ya cuentan con constancias para poder solicitar al Pleno la recepción de este desarrollo urbanístico. ¿Por qué se mete también? Porque ellos ya están cumpliendo. Si recuerdan la parte que nos correspondía como Hacienda y como obras públicas, donde había ahí unas situaciones con adeudos, también está la afectación del circuito interior. Todos esos procesos, uno a uno, se han venido solucionando. El día de hoy se puede presentar al Pleno, si nosotros vemos a bien el autorizarlo, que así sea, con los documentos respectivos, las constancias respectivas y los dictámenes correspondientes. El día de mañana, para que sea recepcionado este fraccionamiento y toda esa parte que es las calles de Alcalá y el mesón, ya ven que ahí compaginan tanto las calles de Alcalá como el mesón, pueda ser sometido al Pleno y recepcionado este fraccionamiento con los criterios respectivos y las fianzas respectivas. Mencionarles que aunque tenga muchos años, las fianzas empiezan a surtir efecto a partir de que nosotros recibimos ese fraccionamiento. Como todo fraccionamiento nuevo, aunque este fraccionamiento haya iniciado desde 1988. Entonces, las obras que se vayan a recibir, si lo vemos a bien, empezarán a surtir efecto su fianza y sus garantías. Y me hace la aclaración el ingeniero Francisco, que es el mismo caso del Foviste, pues, que garantías y demás, pues, surten efecto de igual forma. Y igual las calles de Alcalá llevarán un escrito del año 1988, ya que, si recuerda, nosotros reconocimos en haciendo unos pagos, pero si hubiese algún pendiente, pues, ellos son responsables de cubrir ese pago. Pero eso se vio también en Hacienda. Entonces, lo pongo a consideración. Si están a favor de que se presente al Pleno este espacio que son las calles de Alcalá y el mesón, favor de manifestarlo. ¿Y norma de voz? De acuerdo. Norma a favor. Ok. Entonces, estamos cinco en este punto barrio. Y, pues, agradeciendo la asistencia a las comisiones y sesiones que tuvimos durante el año. Nos veríamos mañana para la sesión extraordinaria, donde se presentarían los documentos respectivos en los expedientes como tal. Les agradezco mucho su presencia. Luis Arturo, perdón. ¿A qué hora va a ser la sesión? Me cree que no tengo el horario de mañana. Miriam, ¿tú sabes? Miriam, nos comenta que a la una. ¿A la una? Miriam, por favor. Sí. Ok, muy bien. Gracias, gracias, gracias. Que tengan muy buenas tardes. Y siendo las 12, no ya, perdón. Las 2 con 4 minutos damos por clausurada esta sesión número 60 de la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. Muchas gracias. Gracias. Gracias.